Basura versus salud, es lo que dice el abogado, el licenciado Roberto Ruiz Díaz. Vamos a escucharlo aquí a continuación, aquí en tu canal, y uno va a ver qué tiene que decir el abogado. Escuchemos sus declaraciones. De cada crisis sale cada experto. Ahora tenemos el tema del cerro patrón. Todo el mundo sale a opinar, todo el mundo dice, pero nadie le da la idea de cómo resolver el problema. Cerro Patrón es un problema ambiental de hace mucho tiempo. En el año 2008, la administración de Juan Carlos Navarro, se le dio en concesión a una empresa por 15 años el tema de tratar todo lo que era el vertedero de cerro patrón. ¿15 años? En esos 15 años hubo una cantidad de violaciones a las normas, pero la empresa seguía allí. Nadie se atrevió a romper el contrato, nadie se atrevió a decirle a la empresa que lo que estaba haciendo estaba mal, que no estaba tomando las previsiones necesarias. Yo recuerdo en el año 2011, creo, yo vivía para ese tiempo en el área de Betania, y la cantidad de humo que había era peor que la que estuvo ahora en estos días. En Betania. Y luego en el 2023 otra vez se da la situación. Y la empresa sigue siendo la misma, la misma que se contrató en el año 2008, la misma que tiene un arbitraje contra el Estado panameño. Mira. Pero el problema es la basura. Yo lo resumo en dinero. ¿Dinero? ¿Qué pasa? La gente dice, la basura es dinero, hay que aprovechar eso. Nadie lo aprovecha. El Estado no lo aprovecha. Tú lo das en concesión para que una empresa sea que le gane. Pero esa empresa va a sacar de ese material que está allí lo que a ellos les interesa o les conviene. Llámese aluminio, llámese cobre. No veo que generen gas como algo de rentabilidad. ¿Ves? O sea, las empresas van a ver qué es lo que... Lo que se rebusca. No es lo que Cerro Patagón está tomado por un grupo de variantes y delincuentes que hasta armado anda. Entonces las autoridades no se atreven ni siquiera. Pero decimos que la basura es dinero. Entonces nos llenamos los ojos de que no vamos a ser multimillonarios con la basura. Aquí han existido varias propuestas de otros países. De llevarse la basura. De llevársela gratuitamente. Ah, no, pero esa es mi basura. ¿Cómo? Yo no te voy a regalar mi basura. Pero tampoco hacemos absolutamente nada. Pero si hemos regalado cobre, oro, molideno, barras de dores. Todo eso lo hemos regalado. Ah, y no podemos regalar la basura. Se la están llevando gratis. Y entonces estos piratas dirán, porque así es la mala fe de nuestros gobiernos y de los panameños, de muchos panameños. Dije, si tú te la quieres llevar es por algo, ¿verdad? No, 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 no. Dabe algo a cambio. Ey, qué mentalidad, ¿cierto? Seguimos. Si a mí me ofrece un gobierno, un Estado, que se quiere llevar esa basura que está ahí, gratis, yo se la regalo. Y que ellos se hagan millonarios allá. Pero yo tengo que hablar por la salud. ¡Claro! No por generar dinero. El dinero a mí no me da salud. Cuando yo caigo del hospital, puedo tener una cuenta bancaria llena de ceros. Y eso no me sirve, porque no me da ni un minuto más, ni un minuto menos de salud. Así mismo es, sabias palabras, el dinero no da la salud. Ey, tú puedes tener todos los millones del mundo, todos los millones, pero cuando es para ti, es para ti, brother. No hay nada que te salve. La salud es delicada. Claro que sí. Gracias. El dinero no se compra la salud. Así es. Lo que puedes es retrasar los eventos. Eso, puedes posponer algo que va a ser inevitable en el futuro. Sabias palabras, Roberto Díaz. Pero yo prefiero salud para la población. Ojalá llegue una empresa que realmente tenga el interés de ver qué es lo que se va a hacer ahí. O que las autoridades del gobierno central tomen las acciones y los colectivos necesarios. Correcto. Ese cerro ya colapsó. Ahí no cabe más nada. Se tiene que buscar otra área. Se tiene que sacar del centro de la ciudad. Si no se han dado ventos, eso está en el centro de la ciudad. Eso está a kilómetros del famoso canal de Panamá. Que nos actamos de decir que es la maravilla del mundo, pero lleno de basura. Lo que pasa es que en algún momento, cuando se inició lo de Cerro Patacón, eso era un poco hacia las afueras. Pero hoy en día se quedó chico, se quedó ya, ya es no viable. La verdad, esa zona ya no es rentable. Realmente eso había que eliminarlo y trasladarlo hacia otra área más, hacia las afueras, ¿no? Lo más lejos posible, pero que sea bien regulado. Hay una nueva oportunidad para hacerlo. Esperemos que el cambio de gobierno lo haga. Vamos a ver. Escuchemos. En dos o tres kilómetros, lineal, que habrá desde Cerro Patacón al canal de Panamá. Entonces, olvidémonos del tema del dinero y pensemos primero en la salud. ¿Qué me conviene a mí como ciudadano? ¿Qué me conviene a mí como ciudadano? ¿Qué me conviene como país? Claro. ¿Qué me conviene a mantener a mi población en salud? Claro que sí. El dinero no lo va a resucitar. Pero tengo las alternativas. Y ven acá. Hay gente que se atiduce, yo tengo la solución de los problemas. Sí. Díganla. Si estamos en el mismo país, si estamos entre la misma gente. Ah, no, tú me tienes que elegir para yo dar a ti la posibilidad de una solución. Porque ni siquiera cuando vas a la práctica, tú puedes hablar fuera de la barrera, pero cuando estás con el toro ahí dentro, en el ruedo, es diferente. Ese es distinto. Pero cuando los eliges tampoco hacen nada. Exacto. Entonces, ataquemos el problema de raíz. Veamos qué es lo mejor. Si esa basura se la tiene que llevar a alguien que esté interesado, que se la lleve. Claro. Gratis. Yo prefiero salud antes que aplata. Pero que se tome la decisión. Bueno, puede ser que a cada rato eso se esté incendiando. Que a cada rato la población, la ciudad, esté inmersa en intoxicación. Ese es un daño ambiental que está allí. La ten, persistente. Pero que nadie le atreve, se atreve a tomar las acciones necesarias. Convídense del dinero. Tomen decisiones. Eso se tiene que cerrar. Se tiene que abrir otras áreas donde se establezca el acopinamiento de la basura. Ya Patacón colapsó. Veamos qué podemos nosotros hacer. Pero eso tiene que hacerse hacia afuera. Con tinas enormes que uno pueda meter la basura allí. Pero, si se la pueden llevar, que se la lleve. Me encanta, me encanta estas palabras del licenciado Roberto Ruiz Díaz. Candidato a vicealcalde. Porque el candidato a la alcaldía es Mayer Mirachi. No olvidemos eso. Él está por el Partido Popular. Así que eso es candidatura también lo que está hablando. Él ya está dando una idea, una solución. Su idea es que se lleven eso. Llévense toda esa basura y van uno para otro lugar. Eso ya colapsó. Que no, que hay gente con armas allá. Llevemos el ejército. Vamos a llevarlo para allá para que esa gente a veces iban a aguantar el traqueteo. Lleven al Senafrón. Y sacan a todos esos pocos piedreros, drogadictos y maleantes que están por allá. Listo. Se acabó el problema. Boten toda esa basura y listo. Eso hay que hacerlo. Y llévenselos a todos para otro lugar. Porque la basura va a seguir saliendo diariamente sale. Entonces, un contrato nuevo que se pague el arbitraje. Porque estos sinvergüences tienen que pagar por todos los daños que han hecho. Y el pésimo trabajo que han hecho también. Así que muy pendiente. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Aquí estaremos aquí en tu canal. Y uno dándole caña al asunto. You know, track.